Un día más, estamos con todos ustedes y con Ocaña, esta vez desde el Benito, me llamo. Un día más, estamos con todos ustedes y con Ocaña, esta vez desde el Benito, me llamo. Se la pasa un compañero para iniciar jugada. Ojo que recibe el cuero y la jugada continúa. Gol, gol, gol. Ha marcado el primer gol del partido, su equipo obviamente se pone por delante en el marcador. Bueno, ya lo ven, sacaron en corto desde la esquina, pero al final acabaron optando por el centro. Y la definición no era fácil, ha tenido que deshacerse de la presión rival. Ahí está el balón otra vez en juego. Canales. Borja Iglesia. Gol, 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 gol. Pues con este gol, la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Creo que ha sido muy inteligente. Ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí y le ha salido de cine. Segundo gol del partido, Pérez. Ha visto bien a su compañero. Menudo pase. Esto puede acabar en gol. Al gol de Sergio Canales. El centrocampista cántabro la mete dentro. Este es otro ángulo del gol. La pone donde quiere. Y miren cómo acabó todo. Ahí vemos el uno contra uno y cómo mete ese zambombazo que se cuela dentro. Anda aquí va a intentar pararlo yo. Se te rompe la mano. La renta ya es bastante considerada. Miquel Merino. Puede ser gol. Gol, 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 gol. Aunque era bastante fácil. ¿Dónde estaba el portero? Mira, mira. ¿A dónde habrá ido ese? Esto es como lo del dicho aquel de zapatero a tus zapatos. Pues aquí igual. Portero a tu portería. ¡Gol, gol, 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 gol! Se renoe al juego con tres. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! Gracias.